Aquí comienza Clavijas de Madera Un encuentro semanal para disfrutar de la guitarra y el cante Sergio Sartorio los invita a errar por las sendas de los tiempos del flamenco Clavijas de Madera Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Clavijas de Madera, la decimoctava Hoy tenemos un programa muy especial porque contamos con la presencia de una gran declamadora, actriz, cantante, cantadora Un referente y reemplazable de la historia del arte flamenco de nuestra tierra Nos honra con su presencia, esta gran artista, gran amiga, Maricruz de Utrera Gracias, bienvenida Gracias Sergio querido Bueno, hace unos años que nos conocemos, gracias a Dios Aunque tú eres muy joven, empezabas en ese momento Es verdad, no tanto ahora Ni hablemos, yo perduro Yo soy como la señora de los almuerzos, viste, es super duro en el tiempo Es helado mi vida Lo clásico es aquello que siempre tiene su glosanía, ¿no? Se mantiene siempre bien Sí, sí, bueno Está siempre igual, además Qué sé yo, me meto en el freezer, qué sé yo Hago lo que me gusta Eso es muy importante Eso es muy importante Hacer lo que a uno le gusta Tener la suerte que todavía te contraten Yo digo que me van a sacar del escenario con agua caliente Está bien, ¿no? Pero bueno, la mena esta, yo empecé bailando ¿Cómo fueron tus inicios? Claro, yo no sé si empecé a caminar o a bailar primero No lo sé Mi madre dice que yo ya me cantaba Yo nací en México Porque mis padres estaban en una gira Junto con una grande, Conchita Piquer Toda una gira por toda América Y en México nací Y ahí estuvieron casi tres años, dos años y pico Sí, casi tres Y yo ya bailaba las cosas de allá La raspa Todas las cosas Entonces yo me cantaba Nanan, nanan, nanan Y yo ya bailaba Claro Y en ese libro que se le compran a todos los niños Cuando nacen Y ta, ta, ta En la parte que me hice mi madre Yo sé que A mí me gustaría que no fueras artista Pero yo veo que ¿Qué vas a ser artista? No había otra salida No había otra salida Me gustaba Y así fue Después mis primeros pasos Para aprender baile Fue en Barcelona Tenía nueve años Cuando mis padres regresaron a España Con la idea de quedarse nuevamente Y ahí empecé Hice clásico Y bueno Después volvieron mis padres para aquí Porque allí estaba brava la cosa Estaba la posguerra Que ya Estaba difícil económicamente Ya estaba el nuevo gobierno y todo Pero claro Después de tantos años de guerra Había mucho hambre Y mamá como buena catalana Y mi padre Como buen andalus más soñador Pues quería quedarse en España A volver Porque había que remontar la cosa Claro Ahí Había quedado Gente muy chica O gente muy grande Había muerto En la parte del medio Digamos La que todavía Le conocía a él Más incluso la película Que él filma Con Edita Castro Se estrena dos días Antes de estallar la guerra Así que como decía mi padre Me partió Por la mitad de la carrera Él se viene acá Bueno Y acá en Buenos Aires Se conocen mis padres Por el término de Angelillo Después te cuento un poco más Ajá Y entonces Claro Mi madre dice Aquí tenemos que volver a empezar Y papá Vamos para Para Buenos Aires Y para América Que es donde ganamos el buen dinero Claro Era la verdad Era lo más sensato Entonces levantar otra vez la casa Y venirse Y acá bueno Acá estudié con el maestro Ortega Pero siempre un poquito Un poquito Nunca años Una cosa porque Este La primera coreografía Que fue una alegría Me la puso nada menos Que María Amaya Ah Hermana de Carmen Amaya Hermana de Carmen Amaya Claro Estudié con los Pericet También Con Luis un poco Con una alumna de ella O sea que me fui formando ¿Comenzaste ya a trabajar? Y a los 12 años ¿O lo hacías de forma aficionada? No Ahí estudiaba Ahí estudiaba Y a los 12 años En la compañía de mis padres Comencé Pero atrás Ajá Porque mi padre decía Que tenía que ganarme el lugar Era exigente Entonces De atrás Ella bailaba Aquí un día un bailarín Este Manuel Castro Tato querido Y dice No la niña Dice Ya está para bailar Y entonces Me ponen adelante Y empiezo a bailar Y empiezo a gastar zapatos En En el tablao ¿No? En los teatros ¿Comenzaste como bailadora? Sí Como bailadora Y ahora Que te digo Que el teatro Te forma muy bien Claro El teatro es El camarín Los horarios La disciplina Es la madre Como para el baile clásico El clásico español El flamenco Después bueno Vas viendo Te coloca Y así fue Y hasta los Veinte años Bailé ¿No? Incluso bailé Con dos muchachos Que íbamos El trío Los tres de Triana En ese momento Habían empezado Los duendes gitanos Como un trío Eso gustó Después vinieron Los cortijeros Después los de bronce Y nosotros Éramos así Nosotros éramos más parecidos A los de bronce Porque hacíamos Clásico español Más que nada Y algo de flamenco Y nosotros Éramos más flamenco Así hasta los veinte años Que fue cuando falleció mi papá Que papá falleció muy joven Y yo dejé Por muchas razones En el principal Porque papá decía Que una mujer sola Del ambiente Como que era un poco peligroso Y yo ya estaba de novia Y entonces Digo bueno Pues yo Lo que tengo que hacer Ahora es seguir de novia Y casarme Cuando llegué el momento Y así fue Cuatro años más Cinco años más Me casé Dos niños Hermosos Juan Gabriel Diego Fernando Juan Gabriel Y más o menos Sí Después de diez años El divorcio Y Y vuelvo Donde tenía que volver Los voy a ver A mis queridos amigos Juanito Montoya Que en Gloria Esté A Rosita de Gracia Que estaba en un tablao Para una fiesta Que me habían dicho Y estos me preguntan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí Ellos habíamos visto El verano anterior En Mar del Plata Matrimonio Todo viene Como siempre Digo no Nos separamos Esto y aquello Y en esto veo Que Juanito se va Porque me dice primero Tú tienes que volver a esto Que es lo tuyo Digo no Pero voy a volver Y ya se va Juanito Y cuando vuelve Me dice Debutas mañana ¿Cómo? Mira La cuesta Y me salen las lágrimas Digo ¿Cómo? Yo mañana Y yo claro Pensando en bailar Digo yo no tengo ropa No tengo música Pues obviamente Era la música Porque ya la decidí Ni nada ¿no? Y me dice Pero tú no recitas también Digo sí Digo bueno ¿y cómo? Bueno me dice Rosita Un vestido de noche De Suárez Sí Y digo Tengo un montón de mi abuela También Al otro día Ahí Tenía que ser Y así me salió Estaba trabajando En una compañía Que ahora está Digo En Jaros Porque enseguida Que pasó esto De la separación Pues no era cuestión Ni de llorar Ni de ir con abogados Era cuestión De trabajar Para poder alimentar A los niños Bueno Estuve un mes Así haciendo doblete Digamos con Jaros Y el teatro Pero el arte Pero no daba Mi físico Además lo que ganaba Que se yo Una semana Ganaba en un mes En el otro lado Claro Yo estaba todo el día Con mis hijos Porque estaba todo el día Y bueno Y así empecé En un lugar Que ahora está cerrado Que es cerca De donde trabajo Ahora Que estaba en Alcázar En Rivadavia Y Salta Y así seguí Y me dieron Todo Una mano muy grande Juanito Montoya Rosita de Gracia Después otro grande Compañero Carlos Matillas Y bueno Fui trabajando Y después en el cortijo Y después en el mesón español Y en un momento Comenzaste O retomaste Recitando Y bailando Claro Porque después me dice Juanito Pero tú bailabas Sí Entonces en el final De ir del show En el Alcázar Una rumbita Que estaba de moda La mecedora Que bien se mueve La mecedora Bueno Y entonces digo yo Pero que no tengo Para ropa de flamenca De lo que sea Y Rosita me presta Una ropa de ella No, no Los compañeros La mamá de Claudia Montoya Claro Sí, sí Fantástico Bueno Entonces Y después un guitarrista Que había muy bueno Edgardo Romera Diciendo yo canto rumbita Porque había cantado Con Esteban de San Luca Un grande Con ese empecé Que le hacía gracia Que yo cantara rumba Mi papá no quería Pero Y este Entonces me empezó a acompañar Una rumbita Una rumbita Una de ellas Que ya todavía la canto Que es como Que no me la puedo sacar Encima Me va Me va Me va Tengo que terminar Y después otras cosas Que pasadas a rumba Tú sabes que los flamencos Pasan todo a rumba Me digo yo Hasta el himno nacional Te pasa Que odiame Todas esas cositas Ahí lo tenía Bambino, ¿no? Bambino de Utrella Claro Bambino de Utrella Yo canto de Procuro olvidarte Todo eso, ¿no? Y miedo Por burería Y así, bueno Comencé Después un día Me contrata Pedrito Rico Estaba trabajando En el cortijo Para recitar Y que en ese momento Ya estaban los casés También, ¿no? Entonces me decía Yo quiero que me recites Todo Pero de otra cosa Te voy a pedir Maricu, por favor Ponte al lado Ahí del escenario Porque si llegas a fallar Tú, enseguida Sale y todo Bueno Gracias a Dios Con un éxito Incluso a un grande También Pedrito Rico Como persona Digo Pedro, ¿qué recito? Los dos mejores poemas Que tengas Y viste Qué miedo Y te dio libertad Libertad y acción Y tú has visto la foto Ahí sacándome Al final Me llevaba Divino Al segundo Claro, yo el primer año Dije Es amigo de mis padres Me lleva Por ese motivo Las piernas No Siempre esa cosita Que no tiene Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año Séptimo año Ya Quieres decir que no era por eso No, me lo había ganado Vamos a La Plata Y no veo que viene La orquesta ni nada Y le pregunto A la representanta Y la orquesta Dice No, es solamente Pedrito y tú Ay, a mí me Entonces yo salía Y lo presentaba A Pedrito Y Pedrito Me presentaba a mí La gente Bueno Viviendo que le Filmara Enseguramiento A los long play Me llama Mari Ven, firme tú también Estas cosas Maravillosas De buen compañero Me he tocado con gente Maravillosa Bueno Después, bueno Cuántas cosas han venido Tiene la suerte Están con los Pericea Y el Cervantes Una cosa muy bonita Lo mismo Cuando termino Me dice Has estado Pues yo Al final En el cuadro flamenco Estaba Y has estado una hora antes Como una profesional Y como tiene que ser Muy bien Como tiene que ser Le digo yo Y en un momento Le digo Es que usted me hubiera Mandado a llamar Y me ponía en el fondo Con un estandarte Y yo ya Feliz de estar En el mismo escenario Que Ángel Pérez Y eso ya Venía de la escuela De tu papá De tus padres Entonces me dijo ¿Cómo se nota Que es hija de Juan y de Tridi? Y yo digo No sé Y tengo una cosa De llegar al teatro El día que estrenamos Un regalo Entonces se estira Mucho eso Le regalaban flores Ya había muerto Lógico Mi papá De esa época Esto fue en el 90 De 91 Le regalaban flores Tanto a Luis Agua A él Una flor o dos Ahí en el camarín Las cosas Tenía la suerte Con Lola Flores He trabajado Y ya me iba a bailar Ahí en el cortijo Contra toda una orquesta Y como me vio Que yo había bailado Una rumbita con la orquesta Y se quiero Que venga Maricruz Y cuando estoy En esa fiesta Que es una fiesta Particular Que un multimillonario Que cumplió hace 25 50 años de casado No me acuerdo Lo que era El garage Hizo todo Un tablao flamenco Y entonces Los camarines De uno y de otro Entonces Lola dice No Maricruz Conmigo en el camarine Entonces Tengo la suerte De grandes Con esas Con esas Por algo será Por algo será Porque Casualidad no va a ser No Ángel pensé Que como No quería bailar Clásico al principio Era mi ídolo Mi ídolo Bueno Bailaba clásico Clásico español El folclore La jota Pero cuando me encuentre Con el flamenco Ya Esto es tuyo Me ayuda Para mi postura Como te dije Ahora ya no bailo más Ya lo que hago Es canto O la copla Recito Las rumbas Esas cosas Hablo con el público Todo eso ya Ahora cuando me ven bailar Algo Ya usted también baila Sí También baila Mucho ángel Así que Lo que me gusta No sé que puedo decirte más Bueno ¿Cómo era el ambiente De aquellos años? ¿Cómo Era una familia ¿Cómo se desarrollaba? Era una familia Y aparte había mucho trabajo De martes a domingo Hacíamos lo que se decía Doblete o triplete Doblete sea otra casa Triplete otra casa Era cuestión de combinar Los horarios Nada más Nosotros nos hemos visto Vestidos de gitanos Por la calle Buscando un taxi Claro Para ir de un lado a otro De un lado a otro Por ahí nos cruzábamos Con los coches Con Matilla Con Montoya Mira que yo ya canté La luna y el toro Mira que yo ya canté Viva España Y así Era una Una garabía Linda La gente iba mucho No estaba a lo mejor Tan metida la televisión Había pero no Como que no La gente lo sé Claro Había gente De la colectividad española Que ahora no está Porque obvio Ya quedan los nietos Por ahí ¿No? Es así Pero Estaba muy lindo Había muchas casas Como te digo El cortijo Que era el nuevo cortijo El mesón español El alcaza El irún Y después lo que había Este buat De categoría Donde llevaban Números de todo Folclore Español Y también trabajábamos Ahí Entonces había mucho trabajo Gracias a Dios Que me ayudó mucho Para criar a mis hijos Y los cinco Claro Claro Es una situación Sí, sí Y a veces Me quiero acordar De todo lo que he hecho Y es porque Ya tienes todo esto Que te estoy diciendo Trabajaron también Con Carmen Sevilla Que se le hizo un homenaje Ahí Con Gloria Montes No, no Gracias a Dios He tenido suerte He trabajado con Con los gavirales de España Y los guitarristas Bueno, yo nombraste a Esteban de San Luca Ese es cuando empecé a cantar Tuviste con Mejor Claro Esteban de San Luca Edgardo Romera Juan José Cortés Es una maravilla Este Enrique de Córdoba Que también Fantástico Para echarle a comer aparte Como dice Sí, sí, sí Héctor Romero Que era guitarrista Y empezó conmigo Tocando el bongó Este Manolo Manolo Iglesias Estábamos juntos Con los periseis Después hemos ido A Mar del Plata Bueno, yo con Manolo Y con Quique Como era con Juan José Cortés Yo puedo salir A cantar Y decirle De escenario A cantar tal cosa Y ya está No hace falta Juan José me oía hablar Y me decía Medio toro abajo Porque ya sabía Bajaba una cejilla Yo un día digo Voy a cantar Por ejemplo A Perita Pena Y salí cantando Limón de Amor Y me lo acompañó Porque a veces te pasa ¿No? Claro El día que grabé este CD Habíamos ensayado solamente Ojos verdes Cuando llegamos a grabar Me decía El productor No, algo más Me quería matar Agustín Me quería matar Pero matar Porque él trabaja Bueno, con todos los grandes Pero con la grande Grande que trabajó Con Nati Mistral Nati Mistral Sí Y dijo Nati, estamos saliendo Un... Claro, no era esto Que son menos cosas Igualmente Estamos tres meses En Salto Marí Estaba Porque también es un profesional Bueno, pues salió todo Muy bien Porque es un profesional Como es un hombre muy profesional Claro Ahora Hay otro tipo de guitarristas Otra cosa ¿No? Ni mejor ni peor Pero Ya tengo que ensayar Para salir A trabajar Porque hay muchas cosas Que no se hacen Que no hay ritmo Que no conocen Pero bueno Las vamos sacando Con voluntad Vamos sacando Yo lo que hago Más que nada Son rumbas ¿Eh? Bueno, también Por ejemplo Como la bien pagada Ojos verdes Esas cosas que son ¿Y estás actuando también? Estoy actuando En un lugar Que antes era Cantares Ahora lo ha tomado Un artista también Sergio Sousa Que es en Rivadavia 1180 Estoy todos los sábados A las 22 horas Y eso era la antigua Taberna regional española Se cerró Se abrieron Distintas veces Después Cantares Y ahora ya hace Dos o tres Tres años Que lo tiene Es un conjunto Como dice Stand up ¿Está bien dicho? Porque yo para el inglés Stand up Yo creo que sí Tú me perdonas Yo digo empire Así que sí A ver O mi padre Y wifi Y wifi Y wifi Y mi papá No podía decir Ni gimnasia Ni magnesia Para nada Estaba trabajando En el tronío Chachalero Lo llamaban Chachalero Chachalero Era divino Con eso Mi padre Tiene la gracia Ay qué gracia Tenía Mi padre Todo el día Contento Todo el día Alegre Sí 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 Mi madre Y lo mismo Y los grandes Porque De los que yo digo Llenaban teatros Pero que no decía Tráigame un cantado Tráigame a Neutrera Como puede decir Tráigame a Angelillo Tráigame a A Valderrama De Molina A Valderrama Claro Acá en América La conocían Pero Valderrama No vino tanto Para decir eso Tráigame a fulano Y tenés que llenar Hoy dicen cortar Cortar boletos Lo que era El Teatro Avenida Eran temporadas De lo menos De tres meses Las colas Ni te quiero contar Los boleteros Se llenaban De dinero Porque Claro Dime una buena platea Claro Y eran La época de oro Donde iban Bien vestidos Los artistas Para entrar al teatro Donde los camarines Los donabas Como tu casa Porque era casi Tu casa Y tenías el té Tenías esto Tenías aquello ¿Me entiendes? Claro En la época que Yo le decía a mi madre Porque papá se fue muy joven Con casi 57 años Y mamá se me fue Hace cuatro años y medio Con 97 Así que este Y yo le decía a mi madre A mí me hubiera gustado Ser hermanas de ustedes Para haber vivido Esa época Ese momento Claro Era de gloria Te digo A mí me agarró Una época No me puedo quejar Pero no había tanta Tanta clase Digamos Yo cuando yo veía Que venía de la calle Había muy buen ambiente Ambiente sí Pero no Esa misma cosa Porque el que hablaba Me refiero a tu papá A la época La reunión de tu padre Sí, sí, sí Muy buena La avenida de Mayo Y todo eso La avenida de Mayo Era su cruzal de España Ese 36 villanes Ni te cuento lo que era Y se reunían Todos los artistas Era una maravilla Era una maravilla Pero artistas De categoría Claro Los que estaban Y los que venían de España Claro Ahí estaba un gran bailador Terremoto Que después se vuelve A España Después ya de grande Maera El maestro Ortega Que yo también he trabajado Justo Ortega Era eso María Antinea Que era de mucha fama Y tú veías Los brillantes Los centenarios mexicanos Bueno Eso la vi la pop Viste Claro Es más Sevilla Que donde Prácticamente fue Era de mi padre Que se la dijo A Sara Guti Meijer Para hacer una cosa así Que para el dueño No era nada Porque tenía El parque japonés Que eran tres manzanas O cuatro Claro ¿No? Pero en ese momento Hasta la gente de la sociedad Por ahí Se salía de Colossio Para Colmo Sevilla Después se funda El Trunío Después mi tío Tenía un local Que se llamaba El Bambú Y puso El Brujo de Sevilla Que también se lo hizo Poner mi padre Que ahí se filmó La película La danza De la fortuna De los millones Con Sandrini Y Olinda Bozán Y que empieza Lolita Torres Esto no fue Y eso no pensaron Los que se radicaron acá ¿No? Sí Aljerillo Papá Aljerillo Papá Y Miguel de Molina Son los que cortaban El bacalao Como se dice Acá en Argentina Y en América Los demás Como no venían tanto De España Se conocían por los discos Claro Por ejemplo Valderrama Vino pero trajeron mal Con poca propaganda ¿Me entiendes? Como que vino Este El Príncipe Gitano Lo mismo Otro grande Con Marifé de Triana Fíjate Pero con poca propaganda Entonces a veces Manolo Escobar Lo mismo Que era otro grande Pero ya Manolo Vino más tarde Pero las mismas Colectividades españolas Tenían que haber hecho Un poco más Pero a veces La tomaron Que era Después de la guerra De las dos guerras Mucha gente española Que vino para acá Los barcos llenos De españoles Entonces claro Era otra cosa Por ahí Muchos iban al gallinero Aunque sea A ver el espectáculo ¿No? Una cosa que te cuento Que tiene así Mi madre La llamaba El boletero Mire Trini Acá Utrea tiene Dinero ¿Qué era? Que si alguno le decía Que lo quería ir a ver Al teatro Como dice Sí pero ¿Sabes qué pasó Utrea? Yo no tengo Entonces mi padre Lo invitaba ¿Qué es? La lipida La lipida Entonces después La llamaba a mi madre La catalana Ahí se armaba La de San Quinti Y mi padre El mismo día Que se inaugura La taberna regional española Inaugura Su local Que se llamaba La venta de Utrea Muy lindo ¿Y dónde estaba? Estaba ahí también En Rivadavia Lo que es crítica Sí Que ahora ya no está más Lo que es Hotel Napoleón Era eso Te voy a mostrar fotos Y ahí tenía Que no me lo dijo él Ni mi madre Me lo dijo un gallego Que una vez Yo lo conocí ya Con su bar y todo Dinero Y me dice Cuando yo vine de España Fui a comer La venta de Utrea Que tenía su padre Porque su papá Tenía una mesa atrás Para todos los emigrantes Que quisieran ir a comer Qué va Me emociona Qué lindo Recuerdo Y me lo cuenta otro Claro Esto es más Yo era gallego Pero era español No era andaluz Y se probaba Español Y le di un lugar Y le di un lugar Comida Nada menos En un momento muy difícil ¿Te gusta esto? Fantástico Estas son unas palabras Que ha escrito Manny Cruz Como introducción A su CD Llevan por título Influjo Eso es lo que yo escribí Esto es Poemas y coplas de España Acá te acompaña Agustín Agustín Sí ¿Me escuchamos? Bueno Vamos a escuchar Ojos verdes Creo que es el track Número uno ¿No? De Quintero León y Quiroga Ahí está Apoyía un alquicio Apoyía un alquicio De la mansevía Miraba encenderse En la noche de mayo Pasaban los hombres Y yo sonreía Hasta que en mi puerta Paraste el caballo Serrano 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 Me das candela Y yo te dije Cachillé Ven Y toma de mis labios Que yo fuego te daré Dejaste el caballo Y lumbre te di Y fueron dos verdes Luceros de machos Luceros de macho Verdes como el trigo verde Al verde Verde el limón Oh, verde, verde Con brillo de faca Que se han clavadito En mi corazón En mi familia No hay soles Luceros Ni luna No hay más que un asado Que mi vida sea Oh, verde Verde, verde Verde como al vaca Verde como el trigo verde Al verde Verde el limón Vimos los dos juntos De juntar el día Anunciar el alba La torre La vela Dejaste mi brazo Cuando amanecía Y en mi boca un gusto A menta y canela Serrana Para un vestido Yo te quiero regalar Yo te dije Está cumplido No, no me tienes que dar nada Subiste al caballo Te fuiste a seguir Y nunca otra noche Más bella de mayo No he vuelto a vivir Verde, verde Como la alfaca Verde como el trigo verde Al verde Verde el limón Oh, verde, verde Con brichino de faca Que se han clavadito En mi corazón En mi corazón Para mi día no hay soles Luceros ni luna No hay más que un oz No hay más que un oz Que mi vida Ojo verde Verde es como la alfaca Verde es como el trigo verde Al verde Verde el limón Estamos escuchando Clavijas de madera Estamos esta tarde junto a Malicruz de Utrera Nos honra con su presencia Nos está relatando parte de su extensa vida artística Extensa y extraordinaria Te envían saludos Papá, papá, papá Fernando Fernandito Herrera Me quiero otro que todo Adoro Buena onda Mariluí de las Heras Chica del Secaba Cintia Molina La Rubita Sí Le mandó un whatsapp María del Carmen Pollo Martínez Ah, sí, también La conozco Declamadora Ana Simón Sí, amorosa, divina Del Secaba Darío Aliste De guitarrista También Bueno Antonio Ronco De Ay, Antonio Ronco Como canta Dios mío Y este ¿Cómo se llama? Ana Ana Simón Ana Simón Una luchadora Sí, claro Con el Dentro de Andaluz Que tiene Que es una maravilla El año pasado Estuve yo ahí Una gente que la lucha Y la lucha Y la lucha Y llevando el estandarte De la bandera Verde y blanca De Andalucía Sí La verdad Todo un esfuerzo Un esfuerzo muy grande Sí Eso hay que recalcarlo Con mucho albirismo Por supuesto Hay que recalcarlo Porque es hacia ella Y el hermano Sí Miguel Miguel Los dos son Dos baluartes Como Otro que quiero mucho El de La Plata El Chachi Son gente Que quedaba luchando ¿Me entiendes? Acá mismo El del rincón De acá De Carlos Calvo Y ¿Para qué esto No muera? Porque Hay una cosa Que Que trajo El extraordinario Único Único Paco de Lucía Que cambió Después de Ramón Toya Se da vuelta a página Y es Paco de Lucía Pero hay gente Que lo toma solamente Como si fuera Yacero la cosa Y el flamenco Es otra cosa El flamenco Es otra cosa Entonces ir manteniéndolo Puro Cuesta un poquitito Claro Es un tema generacional Y un cambio Que se va dando A nivel mundial También Yo hago más rumbas Como te digo O copla Porque le tengo Mucho respeto al flamenco Y canto flamenco Pero le tengo Mucho respeto al flamenco Y más por la tradición En la hija del niño Usted la abuela Te ponen un sallo Que para que te cuente Entonces Pero vuelvo al tema Le tengo mucho respeto Al flamenco El flamenco No es cuestión De agarrar un CD Y copiarlo No Para nada Eso lo hacen los japoneses Muy bien Que yo no sé Cómo hacen Canta flamenco Bailan flamenco Que parece mentira Pero claro Se nota que no son flamencos Claro Porque el aire Es otra cosa Eso no se puede Es otra cosa El CD no te lo va a dar No te lo va a dar Ni en YouTube tampoco Tampoco En Fernandito Rey Estuvimos hace poco Trabajando Es un divino Casi Buena gente Fernando Sí Yo además A veces en el escenario Que hago tantas cargadas Y yo pienso Si este guitarrista Que debutó conmigo Y entonces Me puso rojo Divino Divino Señores Que empezó conmigo Como guitarrista Y Fernandito Eso es un compinche De aquello Te toca la marcha La marcha Garibaldi Y el trovador Viste Él Lleva para adelante Para adelante No la quiere mucho Dime Contanos del viaje Autrera Cuando fue lo de tu papá Ah claro Por favor Tuve la suerte De poder llevar El cuerpo de mi padre A su tierra Porque él falleció En Chile En 1964 En 1964 Y bueno Pero cosas de Acá Te voy a dejar Que lo vas a leer Está lindo Este Unos radios Aficionados ¿No? Es un trabajo Altruista Muy interesante Yo no sabía Hasta este momento Bueno en el 53 Fueron mis padres A España Mis padres Fueron a visitar A su familia Autrera También hay un Pueblo al lado Los Molares Estaban todos muy juntitos Y tenían la hermana Estaban distribuidos Por todo Andalucía La familia Y entonces Verdad que está Y papá se va a ir Con su sombrero De Agancha Como dice acá Juan Mendoza El hombre Del sombrero de Agancha Entonces había un señor Que era niño En ese momento Antoñito Domínguez Rubio Estaba con el abuelo Entonces un alboroto De gente alrededor De mi padre Y él le pregunta Abuelo ¿Quién es ese señor? Dice Ese señor Del sombrero de Agancha Dice Es el niño Que ha triunfado En España Y en América Y a él le quedó eso Y a Antoñito Radio Aficionado Un día el radio aficionado De Uruguay Estaba conectado Le dice Utrera Pues sí Como había dicho Córdoba, Sevilla O una cosa Como radio aficionado Sí No apague Y le escucha esto Le pone un Disco de mi padre Dice ¿Quién es? Pues no sé Dice Antoñito ¿Cómo? ¿No estabas tú Queriendo saber De la familia? Es el niño De Utrera Uy Y ahí se conecta Ese de Uruguay Se conecta Con una radio aficionada Perla De acá De Buenos Aires Y Porque Antoñito A ver Quiero conseguir Quiero contacto Con la familia Ella empieza a buscar Y me toca el timbre De mi casa Preguntando Y preguntando Se llega a Roma Sí, claro Sí, claro Mis padres Yo llego En abril Esto fue en el 95 Y todavía no llegaba El resto de papá Y quedan No lo querían Dejar ir de Chile Porque ahí La colectividad española Y todo el mundo Lo adoraba Incluso uno de los lugares Que lo quería mucho A mi papá Bueno Tuvo que hablar El alcalde y yo Con el que era No sé cómo lo dice El director del cementerio Por favor Por favor Por favor Sí, ya, ya Pero Siempre lo iban atrasando Vos te fuiste Primera a Utrera Estabas allá en Utrera Esperando Yo estaba en Utrera Esperando Porque pensábamos Que íbamos a llegar juntos Pero no Y este Y bueno Fue muy emocionante Cuando yo vi llegar Cajoncito Muy chiquitito Porque pensaba Que iba a ir en ceniza Muy chiquitito Y yo dije Bueno papá Ya estás acá Lo que querías Ya estás Y así fue Pero Papá llega el 14 De mayo Y un día después Mueren las flores Y yo cuando llegué Que llegué en abril La llamé a Lola Que es mi amiga De mis padres Y yo también Habías trabajado con ella Y trabajaba con ella Claro Y siempre me decía Estaba pintando En el camarillo Y me decía A que tu madre No va a ir lo más No va a tomar Digo no Porque no tenía La voz de tu padre Atrás Me decía Lola Que joven se fue Tu padre Me decía Bueno Le dije Lola Van a llegar Los restos de mi papá Acá Como tiene que ser A su patria A su madre Me dice Lola Y después Yo te digo Esa semana Tenía los ojos así Entre lo de papá Y lo de Lola Que es mi ídola Yo no lo No lo No lo podía creer Y ahí Pues pasó otra cosa Muy linda Porque a papá Ya en En Chile Lo velaron En una iglesia De jesuitas Vascos Una cosa linda Y allá Bueno ¿Dónde va a ir el cajoncito? Estoy aquí Dice Bueno El depósito Y yo le digo Al cura Digo A mí no me gustaría Dice ¿Dónde quiere? Digo Bueno Lo que pasa Que en Chile Fue cuidado Y le di Le piche Digo Por los puras Jesuitas Bueno Pues entonces Le piqué Digo ¿Tú qué quieres? Yo quiero Que esté acá En la iglesia de Consolación De Utrera Que era lo que Él más quería Pues ya está Me dice Y entonces Estaba en el camarín De la virgen Abrió el ropero Y debajo de los mantos De ella El cajoncito de papá Más no se podía pedir Y un monumento Que le hicieron Estaba todo preparado Que Antoñito Domingo Se ocupó Con esta misma Mira ¿Tú ves el medallón? De donde está Papá Que es como una pirámide Así Un monumento Dice Bueno Tiene una calle Su nombre Cuando él murió Fue nombrado Hijo predilecto Y te digo Que es bueno Es muy destacado Lo de Hijo predilecto Porque ya había Dos escritores Que eran Ciudadanes ilustres Que son los Álvarez Quintero Claro Nada menos Y después mi padre Hijo predilecto Y ahí Bueno Ahí descansa Como él quería Lleno de flores Por toda su familia En su tierra Qué bueno Así que Son cosas hermosas Que me ha dado la vida Que sin Yo te conté Que me robaron una herencia En ese mismo momento Era una cosa O la otra Y yo preferí Por supuesto Por supuesto Elegiste perfectamente Perfectamente Porque él quería Lo otro Claro Lo otro va y viene Y después Te voy a contar otra cosa Porque la vida Siempre te da revancha Después tuve El techo que tengo ahora Es una herencia Una amiga de mi madre Que la cuide tres años Y que me conocía Desde que nací Así que Dios Es todopoderoso Mira Si se cree en Dios Es todopoderoso Y si no En la ley Como dicen otros También Es todopoderoso Llamó Manolo Couto Ay mi vida Felicita Otro Manolo Divino Por el programa Excelente que están haciendo Y nos manda saludos En el estilo de Muchas gracias De Antonio Molina Claro Es un gallego divino Buena persona Una gran persona Manolito Le mandamos un Un fuerte abrazo Sí Bueno Claro Por eso nos dejaron acá Bueno Vamos a hablar De la foto Más flamenca De la historia Del arte flamenco En Buenos Aires Hay una foto De la cual sos protagonista Hay tres guitarristas De lujo Ah Y tú Paco de Lucía Ramón de Agesila Y este Esteban de San Lucas Sí ¿Cómo fue eso? En el rincón andaluz En el rincón andaluz De Carlos Calvo Una foto muy linda además Está muy linda Muy linda Bueno además Este Paco era de cachondo Qué simpático Era una cosa Que uno que está con los ojitos así Bueno la verdad que ¿Cómo fue todo eso? A ver contanos Ambientanos un poco Hice una cena Hice una cena En el rincón andaluz Para ellos Y ahí estuvimos No obstante Paco Cada vez que venía Le decía un homenaje A distintos guitarristas famosos Claro El primero fue Esteban Se lo hizo también A Pepe Monreal Sí Otro grande Otro grande Otro grande Y acá bueno Estaba con Esteban de San Lucas Y bueno Le pasamos muy bonito Y sacamos la foto Eso más que te puedo decir Más no te puedo decir Más arte no podía estar alrededor mío Es maravilloso Claro Porque además Es muy espontánea la foto Es así Sí, sí, sí Porque está Y está entre medio De De Este Así Al ladito de Esteban Está Ramón Sacando la cabecita Hay algo de cachondero ahí De cachondero Y hay otra también muy linda Esa en el casa Que está Ramón Miguel Corté Y Juanito Montoya Y Juanito Montoya Ah, esa no la tengo Esa tengo Pero no la he sacado Tengo que sacar un montón de fotos Tengo que un recibo jurado Con Lola Flores Con Pedrito Rico Con la Fernanda Y la Bernarda Con Bambino Pero yo no roneo De esas cosas Me la ha dado a la vida Y lo sé yo Claro Y con eso tengo bastante Como dice la profecía Totalmente Como dice la profecía Me entiende ¿Gustaría escuchar a Vamos a escuchar a tu papá A la voz Así como Al Niño Utrena Vamos a escucharlo Ahora, inmediatamente ¿Qué te gustaría escuchar? No sé La soledad La petenera La soledad Creo que puse yo ahí Sí El track número 3 Del disco de Niño Utrena La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad Guau Tiro piedras por la cama 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 Rosario y Antonio, el gran Antonio Rosario y Antonio cuando tenía 18 Otra vez 20 años Fíjate lo que era Y un gran cantador del pena Hijo que cantaba por malagueñas de maravilla Hoy no está el teatro, hoy es el ensanche de la 9 de julio Es el teatro de mayo Estaba Sabicas ahí Entonces me dice Paco, ¿sabes quién me hablaba mucho de tu padre? Sabicas Y tiene muchas grabaciones, papá con Sabicas Claro, porque Paco era el gran aficionado también Porque la gente cree que fue únicamente un innovador O un renovador del mundo del flamenco Pero Paco además era un aficionado Él tenía la escuela de Ricardo Porque su padre que era guitarrista también Era gran amigo del niño Ricardo Y tenía la escuela de Ricardo Y el padre tocaba como Ricardo A él con 10 años le enseña el hermano Ramón a tocar O a lo mejor antes Y dice, es que te aburría Porque yo decía Y yo decía Y al niño Y con 13 años se va a Estados Unidos Que lo contrata José Greco Y ahí es donde lo conoce a Sabicas Y ahí vivió O sea, bebió De la fuente del niño Ricardo Y de la fuente de Sabicas Nada más los que él tenía Y le dice Sabicas Tú tienes que Tú tienes que Esto que sabes Tú tienes que componer Es cuando empieza Tener su propia obra Claro, después se va a España Después entre los aguas Después con Primero con el huito Y con el Con Foforito Cuando lo deja Foforito Mi padre lo descubre a Camarón Que estaba en Torre Berbeja Y ahí lo Y ahí empezó Y ahí la maravilla La gran historia La gran historia Así que te digo No Y lo otro que te decía Un gran poeta Manuel Benítez Carrasco Muchos dicen que es un poco el El que sigue después de De Lorca, ¿no? Porque también es de Granada Él Y entonces yo estaba trabajando Con Manuel Benítez Carrasco En el año 63 Brindamos para fin de año Él me dice Por tu padre Por tu padre En 1963 64 muere el papá Y recién a las ochenta y pico Me encuentro con él En el cortijo Y cuando entro Lo mismo No me dice ole ni nada Sino algo Y un día te vas a enterar Que murió Manolo Bueno, y así fue Yo estaba escribiendo ¿Te acuerdas de la revista Contratiempo? Contratiempo, sí Bueno, yo creé Lo del personaje Yo iba escribiendo De distintas personas Caracol Y estaba escribiendo algo Creo que era de Caracol Y la radio Da que había muerto Carrasco En España Era tal cual Me dijo Y algún día te enterarás Y otro día A la mañana Terrible Estaba escuchando La radio Que fue En el 13 En enero Y dice Acaba de fallecer Este Paco de Lucía Esos baldes de agua Que eran otros Porque Paco era joven Paco era muy joven Y yo Y se frecuentaron Claro Yo tenía que haberlo Visto a Paco En noviembre Que ya había muerto Ramón Y digo Uy, me va a costar verlo Porque claro Con las amistades Que teníamos todos Me iba a costar verlo Pero justo Me dice mi hijo Porque había fallecido Mi mamá ese tiempo Entonces yo no me quería Ir de Buenos Aires Porque mamá Ya estaba grande O estaba bien Yo tengo un hijo Que vive en Neuquén Dice Mamá, ¿por qué no te vienes Para acá Para mi cumpleaños? El cumpleaños Y me voy Y es justamente La última vez que estuvo Paco acá Que no lo pude ver Y después Bueno, desgraciadamente Me enteré Muy emotivo De uno Un concierto muy emotivo Él se lo veía Muy contento Ah, ¿tú estuviste? Gracias a Dios fuimos Ay, qué lindo Y se despidió Con un cariño muy grande La gente estaba enloquecida Es que él era así Sí, sí Es que él era Él era Es tan sencillo No podías creer Que fuera tan sencillo No se podía creer Que fuera tan sencillo Siendo lo que era como artista Siendo lo que era Cuando hizo Bueno, con todo Como te digo Un somenaje Pero lo que fue También extraordinario Con este charanguista Jaime Torres Porque claro La gente ¿Cómo pasa? Con mi padre Que a lo mejor Lo escuché después Con el sombrero Que fue su gran hit Que a lo mejor No es lo mejor Pero la gente Elige eso Bueno, Paco de Lucía Entre dos aguas Y tenía cosas Maravillosas Maravillosas Pero hasta que no tocaba Entre dos aguas Y entonces lo dejaba de último Lo que fue Jaime Torres Y él En contrapunto Entre dos aguas No, te abren las venas Una maravillosa Te abren las venas Vamos a tener que continuar En otro programa Sí Porque nos quedan unos minutos Y nos faltaría el chiste El cuento El cuento de Maricruz ¿Qué cuento? Algunos que te cuentes Esos que son Con mucho ángel Por ejemplo El del tratamiento Ese que es muy bueno Ah, ¿se te gusta El operario? Para terminar Para rematar Este es sutil Y no dice nada Pero tiene muchas gracias Lo escuché Lo vi hace poco Me lo mandaron De España De Andalucía Pero debe ser un actor No eso Que tiene que ser un chiste Entonces dice Que es un matrimonio andaluz Que tiene un niño Entonces el niño Boom Nace Y no abre los ojos Entonces pasa un mes Y no abre los ojos Y dice Oye, pero que La mujer Este niño no abre los ojos Esos cosas Ya se abrirán Son cosas de la vida Que se yo Dos meses no abre los ojos A los tres meses No abre los ojos Agarra al niño Se lo lleva al médico El médico lo pone en la camilla Y dice Pues este niño está perfecto Perfecto Dice ¿Usted dónde vive aquí? En Sevilla Sí, siempre No han viajado Para ningún lado Nada Dice ¿Dónde trabaja su mujer? Dice Pues mi mujer hace 12 años Que trabaja en un restaurante Chino Dice Pues me parece Que el que va a tener Que abrir los ojos Es usted Muchas gracias De nada Un beso a todos los oyentes Y que te vaya muy bonito Un placer Porque es un emprendimiento Que hay que tener valor Yo te decía otra cosa Pero no se puede decir Todavía no Cuando tengamos el programa Después de las 10 de la noche Ahí está Cariños a todos Los aficionados Y no dejen de seguir Todo lo español Flamenco Copla Lo que sea Que esto no muera Que no muera Por favor Gracias Muchísimas gracias Nos encontramos El próximo sábado A las 5 de la tarde Para seguir errando Por la senda De los tiempos Del flamenco Nos vamos escuchando A Maricruz De Utrera Cantando Penita Pena Gracias Buenas tardes Chao Si en el firmamento Poder yo tuviera Esta noche es negra Lo mismo que un pozo Con un cuchillito De luna lunera Cortaría el hierro De tu calabozo Si yo fuera reina De la luz del día Del viento y del mar Con de leche esclava Yo me ceñiría Por tu libertad Ya hay pena Penita Pena 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 De mi corazón Ay que me corre Por la pena Pena Con la fuerza De un ciclo Que es lo mismo Que un nublado De tiniebla Y pedernas Que es un potro Desbocado Que no sabe Dónde va Que es un desierto De arena Pena Es mi gloria Y un pena Ay pena Ay pena Ay pena Penita Pena Yo no quiero flores Dinero Dinero Ni perma Quiero que me dejes Lloran mis pesares Ya estará tu peras Cariño del alma Bebiendo los llantos De tus orneares Me duelen los ojos De mirar sin verte Reñigo de mí Tú tienes la culpa De mi mala suerte Mi rosa de abril Y hay pena Penita Pena 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 De mi corazón Que me corre Por la pena Pena Con la fuerza De un ciclón Que es lo mismo Como que un nublado De tiniebla Y pedernas Que es un potro Desbocado Que no sabe Dónde va Y es un desierto De arena Pena Es mi gloria Y un pena Ay pena Ay pena Ay pena Penita Pena